Música Algunos dicen que el Senado o el pueblo atienden con prontitud en cuanto ven dinero, con dinero, estoy de acuerdo, se hacen muchas cosas en Atenas y se harían muchas más si también fuesen más los hombres con dinero. Así se expresaba Genofonte en la antigua Atenas, aludiendo ciertas paradojas de aquel tiempo. Podríamos trasladar tal afirmación a la realidad actual del país, pero esta vez ya no hablando de que se hace más caso a la gente con dinero, porque ya no hay corrupción, sino a quienes gozan de gran influencia en los medios. Como ejemplo, el tema de la Policía Federal frente a otros temas invisibilizados. Ah, pero no Omar, tú no deberías opinar porque tú sabes lo que son las violaciones a los derechos humanos, tú lo viviste en carne propia. Los policías también tienen derechos y es muy injusto lo que les está pasando. Pues sí, mis estimados y estimadas, pero a diferencia de estos policías federales indignados, cuando la población se organizaba para exigir sus derechos, de inmediato era reprimida por estos mismos policías que hoy lloriquean por sus derechos. Policías que, para colmo, son apoyados por los mismos que les daban las órdenes, despreciaban y criminalizaban las luchas justas de los campesinos de Atenco, de los maestros de la gente, de los normalistas, de los jornaleros de San Quintín, de las luchas feministas, etc. A diferencia de estos policías, que de inmediato tuvieron acceso a mesas de diálogo, los movimientos de abajo han tenido que hacer miles de manifestaciones para que finalmente se les atendiera y la mayoría de veces no se les resolvieran sus problemas. Tales movimientos tuvieron que poner muertos, presos políticos, heridos, desaparecidos, la pérdida de sus bosques y ríos, la pérdida de sus formas de vida y un largo etc. Es difícil comparar las imágenes de Atenco, Nochistlán o Tanuato, donde vivimos muerte y represión brutal, con las manifestaciones de la élite sin presencia de la fuerza pública. Y no piensen, quienes me increpan, que es odio o que digo que no deben ser atendidas las demandas de toda la población. No, hablo de la necesidad de tratar los temas con el debido equilibrio. Preguntemos, por ejemplo, ¿por qué no se atiende con la misma prontitud que a la Policía Federal, a las comunidades que se oponen al Tren Maya o a la presa de Temacapulín en Jalisco? Cierto es que ya se hicieron consultas, pero hay asuntos pendientes que no se tomaron en cuenta y que deberían ser llevados a mesas de debate público, amplio y profundo, con participación de todas las partes. ¿Por qué los hipócritas calderonistas, medios afines incluidos, no le dan la misma visibilidad a las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México que exigen solución a su problema de vivienda? En pocas palabras, ¿por qué se infla demasiado desde la derecha cualquier síntoma de inconformidad y se pretende afirmar con eso que el país está viniendo abajo? No lo sabemos, obviamente sí, pero es posible que muy pronto veamos a un Felipe Calguaidó autoproclamándose el líder paladín de la democracia y tras de sí a miles de personas que más que defender ideales democráticos buscan restablecer el status quo que los mantenía en el privilegio en detrimento de la mayoría de la población. Cuidado con confundirnos. Los movimientos sociales que construyen salidas alternas al sistema caminan ante todo abajo, arriba muy poco. Todavía no sabemos hasta dónde van a llegar ciertos cambios instigados por la cuarta transformación, pero está claro que afecta intereses de arriba y por eso la derecha más extrema se persigna y aúlla rabiosamente. Pero también hay intereses de las luchas de abajo que igual están siendo afectados y que, contrario a los de la élite, son mil veces más legítimos y necesarios para el país y por eso deben visibilizarse. Soy Omar García, nos vemos la siguiente semana.